RadioTubers con Uri Sabat de 9 a 11 de la noche en los 40 Buenas noches Dr. Sumozas, cuelga aplausos para el Dr. Sumozas Buenas noches Desde el primer programa descubriste el twerking con Dante Caro Es verdad, con Dante y desde entonces no he parido de bailar y me muevo con una puta gacela ¿Pero qué es ese vocabulario? ¿Qué ha pasado? Pues porque he aprendido también mucho de Antón Tú eres también parte de los... De Massepa Tu Body Brothers Y lo que pasa es que les he dejado porque ahora voy a formar un trío con Andrea y con R ¿Un trío con Andrea y con R? Sí No puedes hacernos esto, Borja Yo os lo he pedido mil veces y nunca... Los Yahuers ¿Nunca habéis querido hacer un trío conmigo? Ni queremos Los Yahuers me gusta Los Yahuers y el pequeño is the answers ¿Por qué no hacéis un trío vosotros tres o cuatro? Bueno... ¿Un cuaque? ¿Un cuaque? Yo no tengo problema, ¿vale? Cuarteta Bueno, si os parece, vamos con Yahuers the answer y la cantamos todos juntos ¡Sí! ¡Nos parece! ¡Nos parece! ¡Un cuaque también, eh! ¡Vamos! ¡Venga, público! ¡Uy! ¡Esta mierda! ¡Uh! ¡Cállate y déjate llevar! Perdón, disculpa, ¿eh? ¡Ajá! Who is the answer? Come on Is the answer Is the answer For the questions of your life Yahoo is the answer Is the answer Is the answer Is the answer For the questions of your life Hoy solo hay una pregunta, Uri Solo han preguntado ¿Cómo fue la primera vez de Andrea R. Dante y Antón? Y he encontrado la respuesta Sé que a lo mejor me estoy pasando Porque estoy invadiendo vuestra intimidad Pero he encontrado audios de vuestra primera vez De vuestra primera vez en Radiotubers ¡Guau! ¡Bueno, bueno! Y en orden de aparición en el primer programa Ayer por septiembre del 2016 Vamos a escuchar a Andrea No soy la que más sabe de series del universo Pero si esta sección fuese The Walking Dead Sí sería la que más sabe de The Walking Dead Es que no me dejáis hablar de The Walking Dead todos los días No, 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 ni de Ewan McGregor Yo eres una pesada De hecho lo soy O sea, no puedo decir nada más Qué voz tan tímida, ¿no? Sí, sí, poco a poco te soltaste Seguimos con R ¿Qué tal, Uri? ¿Cómo estás? ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, por favor Enfadada Vaya R ya está enfadada el primer día Sí No ha cambiado ¿Quieres que te diga por qué? ¿Por qué? Te lo voy a decir igual Porque son las 10 y 10 Creo recordar, más o menos, y cuarto 10 y cuarto Bien, ¿qué horas son estas para hacer un programa? ¿Por qué no estoy cenando? No lo estoy entendiendo Sigo enfadada por esto, ¿eh? ¿Son las 10 y 20? ¿Estás enfadada? Sigo enfadada porque siempre salgo a las 11 Y tengo muchísima hambre Pero bueno, si he cogido más cariño Entonces ya no me he enfado tanto Vamos a cenar todos juntos hoy esta noche Así que atentos a nuestras redes sociales Porque ahí habrá cosas fuertes Ese primer día cerraron a Antón y Dante Que entraron juntos al programa Vamos a escucharlo ¿Qué tal, Dante? Pues estoy muy bueno ¿Cómo estás? Muy bien Dante Caro y Antón Lofer Sí ¿Qué tal? Pues muy bien, joder, sí Encantado de estar aquí ya, joder Estaba ahí yo en la silla diciendo Quiero entrar, quiero entrar Quiero entrar, quiero entrar No, desgólpese la mesa Perdón, joder, perdón a todos los oyentes Joder, dejando el ritmo de lo que va a ser un año folclórico Yo si estaba bueno tampoco voy a mentir al público La verdad es que las apariencias no engañaron Porque luego se comportaron tal cual hicieron en su presentación Claro, o sea, no te va a pasar Yo no tengo aquí a mentirte Y quiero cerrar ya, quiero terminar, Uri Con un recuerdo al mejor momentazo de Quique Belmonte RadioTubers Cuando cumplió su sueño de ir a Gran Hermano Pero esto es muy fuerte para ti, ¿no? Esto es muy fuerte Yo se lo he dicho hoy a Uri Yo tenía tres objetivos en mi vida Uno era trabajar en la radio, cumplido Otro era trabajar en los 40, cumplido Y el tercero era entrar a la casa de Gran Hermano Como fuera, como concursante o como cubo de la basura Me daba igual Y todos los has cumplido Todos los ha cumplido Uri Sabat Así que yo te declaro, mi amor, Oriol ¿Cuál es tu siguiente deseo, Quique? Ser millonario También lo voy a cumplir Venga, va Quique, Quique ¿Puedo darme un beso, Quique? Gracias, gracias, doctor Sumota Un aplauso para Quique Belmonte ¡Hasta la temporada que viene! Music inspires life ¡Hasta la temporada que viene! ¡Hasta la semana!